En una sociedad como la actual, ¿qué responsabilidades hemos de asumir todas y todos como miembros de la comunidad? En el ámbito de la política social, tradicionalmente se han analizado las políticas sociales desde una mirada mixta. Se habla, incluso la evidencia científica apunta a esa provisión mixta de bienestar, donde hay distintos actores. El Estado, por supuesto, en el motor de muchas políticas, la sociedad como reivindicación y también como cuidado a las familias, el mercado ofreciendo muchos servicios mercantiles que cuidan y que aportan bienestar. Y al final también han sido esos territorios donde esos distintos actores más han participado, aquellos que más han avanzado en bienestar. Precisamente porque cuando, por ejemplo, hay tejido social que participa activamente en el bienestar, esos territorios están demostrados que avanzan más rápidamente en materia de inclusión social. Porque ejercen una mayor presión y, por tanto, le permiten a los gobiernos avanzar, pero también porque participan en el diseño de las políticas y contribuyen a que las acciones que se desarrollan sean mucho más adecuadas y mucho más conectadas a las necesidades locales que tienen todas estas asociaciones. Por tanto, la participación de lo comunitario y de los tejidos asociativos está demostrado que es lo que permite, en buena parte, crecer a los sistemas de protección social. Lo mismo también con el tercer sector. Decía antes muy bien, Fernando, los servicios sociales como sistema público de bienestar social se han encargado tradicionalmente de los cuidados en el entorno, en la comunidad. Han tenido un papel fundamental como pegamento de iniciativas sociales, de iniciativas educativas, de iniciativas sanitarias, que al final tenían la misión de contribuir a generar territorios y entornos que fueran socialmente sostenibles. Sabemos que esto se ha hecho con más o menor oportunidad, dependiendo de los territorios, pero los servicios sociales han tenido un papel fundamental en todo esto y lo deben seguir teniendo. Yo creo que los vínculos comunitarios se han demostrado determinantes para construir territorios socialmente sostenibles y en esta crisis lo hemos visto más que nunca. Pero eso no tiene por qué generar un retroceso de lo público. Yo creo que la clave está en la alianza del sistema público de servicios sociales porque tiene medios, tiene profesionales formados que pueden acompañar en este tipo de redes y vínculos comunitarios. Porque ahora mismo el reto de muchas de estas iniciativas que han surgido en el ámbito de la comunidad, porque hemos visto que la comunidad entra con fuerza en el ámbito de los cuidados y además viene para quedarse y eso es muy positivo. Pero ahora el reto está en cómo conseguimos que sobrevivan estas iniciativas, su perdurabilidad. Y en ese sentido yo creo que las alianzas con el sistema público son muy buenas porque van a permitir precisamente eso, que es el fin último de todas las iniciativas, construir territorios que sean socialmente sostenibles. Me quisiera referir específicamente a las relaciones primarias, comunitarias primarias, es decir, relaciones de convivencia, de vecindad, de reconocimiento en la calle, en el territorio, como una situación de oportunidad. En el sentido de que, bien es cierto que históricamente en nuestro país, la familia, la familia como lazos de sangre, vamos a decir, ha tenido y sigue teniendo un papel muy importante. El Estado, las organizaciones del tercer sector, como pueden ser Cáritas, Cruz Roja u otras, las empresas de mercado, el comercio de proximidad, son agentes que operan en el territorio. Yo diría que el reto de estas relaciones, vamos a llamar primarias comunitarias, que se han visto un poco más reconocidas en esta crisis, cuando nos saludábamos desde el balcón a una persona de enfrente, cuando habría una persona que ponía en el ascensor de la casa, soy de la persona del segundo derecha, si alguien necesita que me suban la compra, que me avise. Ese tipo de iniciativas que, digamos, están a medio camino entre lo que sería un tercer sector organizado y la propia familia, yo creo que tienen que tener un apoyo en términos de inversión pública, en tecnología digital y en tecnología social para poderlas llevar adelante. Me parecen que son muy interesantes, porque por una parte tienen más capacidad de absorción de la diversidad, las estructuras propiamente familiares, pero conservan esa sensación de confianza que es tan interesante para muchas funciones, tanto de cuidado como políticas o de representación. Entonces, de alguna manera, yo lo que diría es, esta crisis, este confinamiento, primero, nos ha ayudado a ver que en esa piscina hay algo de agua, que puede haber dinámicas comunitarias que ni son familiares ni son organizadas desde el tercer sector, que pueden tener cauce, que es muy interesante que eso sea así, pero que no tenemos todavía las normas, formatos, que tenemos que experimentarlo. Tenemos que experimentarlo para ver qué juego nos puede dar. Yo creo que en un contexto donde realmente el tercer sector se le ha visto en esta crisis muy pegado al Estado, muy pegado a los servicios sociales públicos de cartera, donde la familia ha dado de sí, sabemos que no va a dar de sí tanto en el futuro, explorar, investigar, innovar en materia propiamente comunitaria me parecería interesante.